Hola, lo sigamos haciendo y los invitamos a todos quienes tengan alguna idea, algún proyecto de investigación en estos temas, contactarnos a Eduardo y a mí para que sigamos en esto que es un área de investigación muy interesante, bastante desarrollada en otras partes del mundo, menos desarrollada creemos acá en Chile y por lo tanto es una oportunidad bastante importante. Les reitero la invitación a que visiten la página de ueconomia, ueconomiauchile.cl, donde está toda la información de los diplomados que están disponibles y en particular de este diplomado que partiría en cierto septiembre y que esta es la primera semillita que estamos sembrando dentro del Departamento de Economía de la Universidad de Chile y les hago llegar el mensaje de saludo del director de esta área que es el profesor Oscar Landeret, que lamentablemente no puedo estar acá y me signó para dar estas palabras de bienvenida. Así que bienvenidos a todos y todas y los dejo con Eduardo López que tiene en cabeza esta iniciativa y acá en la Universidad de Chile junto con Juan Mataneí en Luzache estamos iniciando esta centro de área. Así que Eduardo, bienvenido, deseo la palabra, muchas gracias. Gracias Alfredo. Bueno, esta iniciativa como dice Alfredo forma parte de un contexto general que es el inicio del diplomado de extensión en análisis económico y financiero para la industria del deporte. Es una industria que siempre tiene mucho adepto y que tiene mucho atractivo. ¿Pueden hacer la presentación por favor? Entonces, el primer elemento que uno tiene que contextualizar es que la industria del deporte ha crecido significativamente tanto en recursos como en redes. Lo que se ve ahí en pantalla es básicamente un sketch de toda la red de agentes económicos que participan en la industria del deporte y como ya sabemos que es bastante amplia. Desde instituciones de política económica en materia de deporte, como los deportistas, como toda la parte asociada al negocio deportivo. Entonces, eso es lo que nos ha motivado en primer lugar a comenzar el estudio de esta disciplina o esta industria en particular. Ahora, en ese sentido, lo que ofrece la economía del deporte es una perspectiva analítica desde el lado de las finanzas y la economía dentro de esta industria. Es decir, básicamente estudiar los incentivos que tienen los agentes para participar en esta industria. Y esto se enmarca y esto es básicamente el espíritu detrás del diplomado en análisis económico y financiero para la industria del deporte. Entonces, ¿cuál es el objeto de este trabajo que Lucas, Franco y Diego van a presentar en esta oportunidad? Básicamente, un tema que es fundamental en la industria del deporte competitivo es la existencia de un cierto trade-off entre lo que se llama el balance competitivo a nivel de las ligas y a nivel de los clubes. Básicamente, existe un trade-off en el sentido que se requiere que existe un ganador, por lo tanto, que haya un buen desempeño deportivo, pero al mismo tiempo se requiere que haya atractividad o atractivo en la liga. Y eso requiere, digamos, que asegure de alguna manera a través de ese atractivo la sobrevivencia financiera de la competencia y de los participantes en el tiempo en esta liga. Por lo tanto, ahí hay un, ese paraguas que vamos a llamar balance competitivo y que se encuentra desarrollado a nivel de las ligas, que afecta directamente a los clubes que son los principales colusivos, agentes colusivos en esta liga. Por lo tanto, ese es el paraguas, en ese paraguas es donde se establece el contexto en el cual se establece este trabajo. Siguiente lámina. Y generalmente resaltan dos argumentos. En primer lugar, los clubes chilenos no son competitivos en Sudamérica porque no enfrentan una liga, digamos, competitiva, exigente, y que les permita, comillas, prepararse para un estándar de nivel sudamericano. En segundo lugar, y el segundo argumento, es que los clubes chilenos no son competitivos en Sudamérica porque no invierten suficientes recursos en planteles poderosos para enfrentar la competencia sudamericana. Entonces, de nuevo, ahí se ve estos temas, digamos, en el debate. Por un lado, el nivel de competitividad o de atractivo de la liga local, vis a vis el nivel de gasto que, y por lo tanto, el tema financiero, que tiene que ver con la conformación de los planteles para la competencia internacional. Es notable, digamos, una discusión y por eso dejo ese tuit, ese tuit que refleja básicamente este debate y que se dio hace pocas semanas atrás en el programa de ESPN Radio Chile, que fue un debate bien acalorado respecto justamente a estos temas y que ponen, ponen de relieve, digamos, los dos objetivos que debería tener una organización deportiva, que es por un lado el desempeño deportivo, es decir, ganar, pero en segundo lugar también a qué costo, a un costo de tener viabilidad financiera en el alcance. Entonces, eso es básicamente el contexto de esta presentación. Siguiente lámina, por favor, Marco. Entonces, la presentación se organiza en base a cuatro, cinco puntos, cuatro puntos fundamentales y una sección de conclusiones. En primer lugar, se va a revisar la competitividad, un panorama general desde los años 70 en adelante, el panorama de la competitividad del fútbol chileno en Sudamérica. Para ello, hay un esfuerzo importante de datos en términos de generar rankings, más o menos estandarizado, respecto de cómo se compara Chile respecto del resto de la región. En segundo lugar, revisaremos algunos aspectos asociados al balance competitivo de la liga, es decir, qué podemos decir respecto a si la liga es altamente competitiva o no. En tercer lugar, vamos a revisar todos los temas relacionados, o algunos temas relacionados con el financiamiento del fútbol chileno. Y finalmente, vamos a hacer un cruce entre estas variables para ver cuáles son los resultados. Por supuesto que estos resultados son preliminares y debo hacer la precisión de que forma parte de una tesis de grado de Lucas Contreras, Franco Moris y Diego Figueroa en la Universidad de Santiago. Una tesis de grado está dirigida por mí y que esperamos tener resultados de nivel econométrico, etc. en la segunda parte, hacia el final del semestre. Entonces, la última parte de este trabajo, que es una presentación, insisto, preliminar, los resultados preliminares de esta tesis, en la última parte establecemos las conclusiones generales. Entonces, dejo con ustedes a Lucas Contreras, que nos va a referir sobre el panorama de la competitividad del fútbol chileno en Sudamérica. Lucas. Bueno, buenas tardes, primero que nada, a todos y todas los asistentes y asistentes. Bueno, tenemos una cita de Eduardo Galeano, que es un poco parte de nuestra inspiración, digamos, de autores, entre otros, obviamente. Y vamos con la conceptualización general. Partiendo, la problemática que quisimos tratar en tanto a dónde se posiciona Chile en el continente, específicamente en la Comegola en Sudamérica. Bueno, el fútbol chileno tiene en su haber tres equipos con títulos internacionales. Colocono en el año 91, el Copa Libertadores. La Universidad de Chile es el más reciente en el año 2011, en la Copa Sudamericana. Y la Universidad Católica en el año 94, con la Copa Interamericana. De estos tres, el club más importante, o sea, el título más importante, obviamente, es de Colocono en el año 91. Y esa fue la única vez de las seis finales que se han competido, o sea, seis finales que han alcanzado a los tipos chinos, que se ha sido campeón. Este número de un solo campeonato, de cinco subcampeonatos, es bastante poco contundente en relación a otras federaciones. Vamos a verlo más adelante. Bueno, y un dato a la causa que es importante es que, bueno, para tomar ciertos ratios, durante las últimas dos décadas, es decir, las últimas dos décadas, perdón, del siglo XX, es decir, del 1980 a 1999, cerca de la mitad, es decir, un 47,6% de las participaciones de los equipos chilenos fueron destacadas. Entiéndase de semifinales hacia arriba. Es decir, prácticamente la mitad en ocho o nueve de esos 20 años, Chile llegó a semifinales, los equipos chilenos llegaron a semifinales hacia arriba. En los últimos 20 años en Copa Libertadores, solo dos veces se ha llegado a semifinales, que son las dos semifinales de la Universidad de Chile en el año 2010-2012, lo cual es preocupante, digamos. Sigamos. La siguiente. Bueno, para enfatizar un poco la idea del bajo rendimiento de los clubes chilenos en las últimas dos décadas, analizamos este gráfico donde vemos las participaciones destacadas de los equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana desde el año 70 en adelante, los últimos 50 años aproximadamente, y pareciera que el panorama no es tan desfavorable si se analiza esto en completo, pero si vemos a Sudamericana en particular, claro, no es Sudamericana, claro, desde el año 2000 tenemos la final del año 2006, tenemos el campeonato de la U en el año 2011 y un par de semifinales y cortes de finales por ahí. Pero la Copa Sudamericana es, y sobre todo en los últimos años, ha ido tomando tintes de una copa de segundo orden en esta parte del planeta fútbol, por lo cual la desestimamos de alguna forma, sin desmerecer el título de la Universidad de Chile, ni lo que han hecho equipos como Copián, por ejemplo, el año pasado, pero es un campeonato de segundo orden y por eso nos quedamos en exclusiva con Copa Libertadores, que es lo que vemos en esta última gráfica, y vemos que prácticamente desde inicios del presente siglo, del año 2000, las participaciones destacadas, digamos, de semifinales o de cuartos de finales, incluso en adelante, son cada vez más acotadas, cada vez menos constantes en el fútbol, incluso varias veces sin siquiera pasar la fase de grupo como ha estado pasando y ojalá nos siga pasando durante esta edición de la Copa Libertadores. Bueno, para ver el panorama sudamericano, vamos a analizar una suerte de ranking, por decirlo así, en el cual podemos ver que Brasil y Argentina son los cada dominadores del continente, acumulando más del 70% de los títulos en el periodo 70-2019, y Chile se sitúa en este sexto lugar que, bueno, nos deja abajo de federaciones que no son precisamente potencia en el fútbol como son Colombia-Paraguay, uno puede decir, ya, Brasil y Argentina se entienden, pero el resto, aquí estamos. Esa es la situación de Chile en los últimos 50 años. Para la confección del puntaje de Libertadores, cabe destacar que la mayoría de los datos se sacaron desde la página de livefootball.com, que aglutina, digamos, la mayor cantidad de información sobre partidos de Copa Libertadores en toda la historia de este campeonato, por lo cual decidimos acogernos a esa base para poder construirlo. También ocupamos otras fuentes, pero en general esa. Y se utilizó el UF National Association Coefficient como base para poder confeccionar el puntaje en un estudio del año 2010 que analiza los efectos del caso del Boseman Case en la UEFA. Es un estudio bien interesante si tienes tiempo de revisarlo. Dale, Franco, a la confección. Bueno, primero que nada, aparte diciendo que se identificaron cuatro sistemas distintos de campeonatos, uno para el, como se puede ver ahí, uno en el año 70, otro en el año 87, 88, 99, y el año 2000 al 2019. El común denominador que tienen estos tres primeros tipos de campeonatos es que eran grupos binacionales, donde cada país tenía la opción de mandar al campeón y al subcampeón del campeonato del año anterior a la Copa Libertadores y cada federación tenía, por lo tanto, un 10% de posibilidades de ser campeón, entendiendo que mandaban a dos de los 20 equipos participantes. En el año del 2000 en adelante, si analizamos el tipo 4 en específico, vemos que la distribución empieza ya a privilegiar más a las federaciones que han sido dominadoras, teniendo un porcentaje tanto potencial como directo mayor que el resto de las federaciones. Hoy en día Brasil acumula casi el 15% y Argentina más del 12%, mientras el resto apenas llega a un 8,5%. Esto se relaciona, no tan directamente, pero tiene una asociación con esta otra tabla que vimos, en la cual, a propósito de la mayor cantidad de cupos, obviamente Brasil Argentina tiene más posibilidades de salir campeón. Aunque esto era así antes de los 2000, lo único que ha hecho es agudizarlo. Bueno, hay que entender que existe efectivamente una asociación. Bueno, aquí está la confección del puntaje. Para los criterios generales, lo que hay que destacar, más allá de lo que pasa en cada equipo de campeonato, es la ponderación relativa al número de cupos, lo cual quiere decir que se divide por la cantidad de equipos por países, o sea, equipos por federación que participaban desde la fase de grupos en adelante, lo cual quiere decir que, de alguna forma, quiere capturar el, digamos, solventar esa diferencia que puede darse a propósito de la cantidad de cupos extra que puede tener una federación u otra. Y la media móvil de dos años, que sirve para capturar los proyectos deportivos que puedan tener ciertos clubes en el mediano caso. En Sudamérica, en general, los clubes no tienen proyectos de muy largo plazo a propósito de, digamos, la volatilidad de las transferencias. Bueno, en azul están las fases de grupo, en verde están las fases de eliminación directa, y se asignan también cuatro puntos a los equipos por ser campeón. Cabe destacar que las fases de grupo se asignan dos, tres o un punto, dependiendo de la cantidad de equipos que pasan las fases. Por ejemplo, entre el 71 y el 87 pasaban solo un grupo, o sea, un equipo pasaba por grupo, y entre el 88 y el 29 pasaban tres de los cuatro. Por eso sirve solo un punto en ese caso. Y bueno, para analizar la evolución histórica, vamos a ver una gráfica que muestra, digamos, los resultados de la confusión de este puntaje y qué es lo que sucedió. En la serie azul vemos al Pacífico sin Chile, es decir, Colombia, Perú y Ecuador. En la línea verde podemos ver en lo que es Chile en exclusiva, y en la roja vemos al Atlántico, que viene siendo Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. La línea celeste, o sea, en la línea celeste, el fondo celeste, el fondo azul, quiere decir que son de segunda ronda en adelante, porque es decir que la federación o las asociaciones en promedio pasaron la segunda ronda, y la verde quiere decir que son participaciones destacadas, es decir, de semifinales hacia arriba. Los cuadritos verdes son las finales de Chile, y el rojo es el campeonato de Colo-Colo del año 91. Bueno, ¿qué podemos ver desde este gráfico? Primero que nada, las diferencias entre el Atlántico y el Pacífico han sido siempre sustanciales. El Atlántico ha dominado esta parte del mundo, con excepción de quizás fines de la década de los 80 y la década de los 90, donde vemos que tanto la explosión del fútbol colombiano, el mejor momento del fútbol chileno, porque los 90 salen el mejor momento del fútbol chileno, con la final de Católica, con el campeonato de Colo-Colo, y también una suerte de desinterés de los equipos brasileños por participar de Copa Libertad, hicieron que se equilibrar un poco la balanza, pero ya al inicio de la década de los 2000 vemos que esto dejó de ser así, para afianzar finalmente, para volver, digamos, a lo que era previo a los 80, donde el Atlántico era acá dominado. Algo que es bastante preocupante si se analiza este gráfico, es que Chile siempre ha estado o bien en el promedio del Pacífico o por encima del promedio del Pacífico, como se ve en la gráfica. Este último periodo y el periodo de inicio de los 2000, que es el periodo también de una crisis financiera importante en el fútbol chileno, son los periodos donde Chile, son los únicos periodos en este campeonato donde Chile ha estado por debajo del promedio del Pacífico. Por lo cual, la situación es francamente preocupante en ese sentido y pareciera que lo que está haciendo los equipos chilenos hoy en día tampoco alcanza. Una pequeña apreciación, aquí no incluimos ni a Bolivia ni a Venezuela, que son los otros equipos de la Conmebol, debido a que no tienen ninguna participación en finales en Copa Libertadores, por eso se pueden descartar, posee alguien aquí, algún hermano o hermana boliviano o venezolano que no se haga sentir ofendido. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Franco Mori y ahora vamos a analizar el balance competitivo de la Liga Chilena. Bueno, ahora vamos a hacer una breve conceptualización del balance competitivo y aquí hay una cita muy buena que define el balance como, que define, perdón, el balance competitivo como la igualdad que existe entre los diferentes competidores que buscan alcanzar un mismo objetivo. A mayor balance competitivo, mayor será la incertidumbre del resultado y por conclusión el producto va a ser más atractivo. Particularmente en el fútbol se puede definir el balance competitivo como la igualdad de posibilidades de cualquier equipo de clasificar a torneos internacionales. Esto fue un extracto de un artículo llamado La industria del fútbol en Chile un análisis de la economía del deporte y el balance competitivo de Carlos Pradena y Rodrigo Palma Quesada. Bueno, al confeccionar nuestro balance competitivo se nos presentó una gran problemática debido a los distintos cambios en formato de campeonato. Por ejemplo, en 1984 hubo un campeonato de 26 equipos dividido en dos grupos y luego se jugó una fase final. También en 1997 ya se implementa lo que es los torneos cortos llamado traído desde México. Desde el 2002 en adelante empieza el tema de los play-offs con pequeñas excepciones como así son en 2010 que se jugó un torneo anual y el torneo bicentenario y en el 2007 apertura que se jugó también un torneo corto pero sin play-offs. Durante el 2013 se adopta la forma de Europa de jugar el calendario entonces el torneo de apertura empieza el segundo semestre y finaliza al año siguiente hasta 2017 porque ya en 2018 se implementa nuevamente el torneo anual. Bueno, y nosotros en base al Herfindahl Hitchman Index que es un indicador para medir la concentración de mercado distintos papers adaptaron esto y pudieron realizar lo que es el HICV que es el principal que ocupamos en nuestro estudio y también claro hacemos una modificación en un momento de la en un momento de la de nuestra estudio ya que tenemos que analizar con detalle el tema de los precios bueno acá tenemos nuestra fórmula en donde tenemos el HICV que es nuestro principal indicador en donde S2P corresponde a la cantidad de puntos obtenidos por el equipo dividido en el total de puntos obtenidos por todos los equipos y N también es el número de equipo en el campeonato ya que como distintos campeonatos pueden pueden perdón cambiar en el número de equipo es necesario también este N para poder estandarizar todos los HICV que se puedan comparar bueno y como mencionaba el HICV como mencionaba el HICV tenemos que analizarlo también en el tema de los playoffs en donde analizamos el HICV enfocado en equipos y también el HICV enfocado en partidos ya y luego hacemos un promedio entre estos dos tipos de HICV y también para hacer una comparación entre los distintos entre los distintos campeonatos de otros países también analizamos un HICV un balance competitivo de los campeones de liga durante el periodo que en este caso vendría siendo desde 1971 a 2019 bueno para realizar nuestro balance competitivo primero obtuvimos los datos de distintas fuentes el RSSF que es el archivo estadístico de fútbol páginas nacionales como solo fútbol o goles son amores y LiveFootball también aportó bastante en el caso de la comparación de los de las distintas ligas luego creamos nuestra base de datos que la dividimos primero la parte de acá arriba es la condensación de todos los campeonatos desde 1971 ya y la imagen de abajo se puede observar cómo está ordenado año a año campeonato campeonato esto bueno y luego hicimos una limpieza de la base de datos estandarizamos tablas borramos formatos de orígenes y también organizamos la condensación de los datos para que se pudieran calcular de forma efectiva y correcta la gran cantidad de datos que poseíamos bueno partiendo con una comparación una comparación respecto a la otra liga tenemos este HICB de campeones en donde el mientras más bajo es este indicador significa que una una nación es mucho más competitiva y mientras más alta por por contrario va a ser menos competitiva siendo uno el máximo alcanzable en donde uno significa básicamente que un solo equipo se lleva todos los todos los campeonatos de ese periodo ya y acá tenemos que Chile es un país promedio cabe destacar que nosotros ponderamos este este índice ya que no todos los países tienen la misma cantidad de campeonatos entonces iba a distorsionar un poco nuestra comparación así que básicamente hicimos este ponderador que castiga por decirlo de cierta forma a los aquellos países que tienen más campeonatos por ejemplo Chile durante este periodo alcanza 66 campeonatos en Brasil por ejemplo que tiene 49 o mucho más de Europa o incluso Argentina que alcanza aproximadamente los 90 campeonatos durante este periodo ya entonces acá podemos ver que Chile es el país promedio siendo Brasil uno de los más equilibrados distribuyendo sus campeones desde 1971 aproximadamente 17 campeones distintos por el otro lado tenemos a Portugal que solamente se distribuye sus campeones en cuatro equipos siendo Porto y Benfica los equipos que tienen más de 20 campeonatos entonces a los otros dos les quedan tres o cuatro campeonatos más bueno y haciendo nuestro balance competitivo llegamos a una conclusión previa de que los torneos cortos reflejan un mayor desequilibrio competitivo lo podemos ver claramente en donde si comparamos los promedios entre los torneos cortos que vendrían siendo el promedio de los torneos cortos que vendría siendo nuestra línea negra puntiaguda respecto a los torneos anuales que vendría siendo nuestra línea verde lo supera en un par de puntos el balance competitivo en donde claro 100 es el máximo equilibrio y significa que los equipos están muy la distancia entre los puntos es muy poca y a medida que aumenta este índice va a ser cada vez más desequilibrada y menos competitiva la liga ya podemos observar también la tendencia que desde los 90 se empieza a ver un desequilibrio dividido a diversos factores y también tenemos que analizar con mayor detalle esta línea roja que es el HICV de playoff ya ya todo esto está aplicado con el filtro HP bueno acá podemos observar con mayor detalle que la implementación de los playoff altera el balance competitivo y aumenta el balance el desequilibrio es decir los equipos van a estar mucho menos interesados bueno y esta es una de las razones que los equipos van a estar mucho menos interesados debido a que hay playoff y van a tener muchas más alternativas de ser campeón sin luchar por el primer lugar los equipos no van a estar muy interesados en ir por este por este primer lugar de ser campeón de la fase regular si fácilmente pueden acceder desde el octavo lugar en algunos años por ejemplo a a estos playoff y ahí van a tener más chances y ahí van a ser mucho más competitivos en intentar ser campeón eso Diego Hola buenas tardes mi nombre es Diego y yo les voy a presentar específicamente lo que se detalla que es el financiamiento del fútbol chileno si puedes avanzar Franco como primera fuente como primer punto hay que destacar lo que son las fuentes de ingreso de los clubes nos vamos a enfocar específicamente en lo que son los clubes de primera división si puedes avanzar y lo que vamos a observar es que las fuentes de ingresos corrientes que perciben los clubes vienen principalmente de lo que en un primer lugar son el día del partido referida al ticketing y a las cuotas de socios a los derechos exclusivos de televisión o también conocidos como derechos de transmisión en tercer lugar tendríamos lo que son todo esto todo lo asociado a auspiciadores y comerciales es decir todo esto que se refiere a la renta de espacios publicitarios para ya sea para estadios ya sea para indumentarias como también para dar indumentaria también a los clubes directamente también tenemos lo que son las transferencias netas específicamente es decir ingresos por venta menos por compra de jugadores y en último lugar tenemos lo que se refiere a otros ingresos en el quinto lugar en el caso en quinto lugar tenemos los ingresos que son referidos en gran parte a lo que puede ser relacionado a participaciones en copas internacionales a concesiones dentro del estadio por ejemplo etcétera como segunda parte tenemos lo que se refiere al panorama europeo principalmente porque tenemos una serie mucho más amplia en cuanto a los ingresos que se refiere y un punto importante a destacar es que el fútbol mueve millones y como lo vemos y como lo vemos que ha crecido en el último tiempo bueno Europa es un caso muy destacable en el cual en los últimos 20 años ha aumentado sus ingresos por sobre el 725% hasta el 2021 en segundo lugar de donde provienen finalmente estos incrementos específicamente podríamos hablar de lo que son los derechos exclusivos de televisión si se puede observar en la gráfica hay un incremento sustancial entre 2014 2015 de estas temporadas 2014 2015 a 2018 2019 de un incremento sustantivo en lo que son los derechos exclusivos de televisión además de un incremento en los ingresos del fútbol en general cabe destacar esta tendencia que también se va a reflejar a nivel sudamericano si puedes volver hacia el esquema en segundo lugar tenemos ahora vamos a avanzar directamente a lo que es la región de sudamérica donde nos vamos a comparar directamente con el mejor el mejor de el mejor de la región en este caso brasil por el eje derecho tenemos tenemos los millones de dólares los millones de dólares del fútbol chileno y por el lado izquierdo lo que se refiere a la industria del fútbol en brasil y lo que podemos observar es un crecimiento sostenible en el tiempo de ambas industrias lo que también se asocia a lo que observábamos antes que es un panorama totalmente global si avanzamos a lo que es más la región en el siguiente donde agregamos a Argentina y Uruguay podemos observar que la composición de los ingresos mantiene una tendencia por lo menos en el caso chileno una tendencia a la baja en lo que se refiere a que la composición específica de ingresos por bordero o recaudación se asocia va en picada a diferencia de lo que se refiere a Argentina Brasil y Uruguay por otro lado si observamos en lo que se refiere la barra café en derechos exclusivos de televisión que sería el siguiente componente observamos una tendencia a la alza que se asocia muy particularmente con lo que es o sea en general lo que es también esta tendencia global solamente destacar que Argentina se mantiene en caída en cuanto a estos derechos exclusivos de televisión en tercer lugar tenemos que las transferencias mantienen una oscilación no hay una tendencia más bien de como regional y por lo menos en el caso europeo no da la no da para para modo de comparar ellos no consideran las transferencias directamente sino que los consideran como otros ingresos y las tratan de manera diferenciada acá únicamente el caso de Chile va antes en el 2006 2005 a Latinoamérica se le consideraba como la industria que exportaba jugadores a Europa y al mundo ahora hemos visto que hay una tendencia a la baja en cuanto a este componente y en último lugar vemos lo que son los los sponsors que acá se mantiene más bien una tendencia a diferencia del caso de Brasil pero una tendencia a mantener estable estos ingresos en particular para cada país volviendo al esquema tenemos ya yendo derechamente al caso de Chile tenemos las fuentes históricas que estas están como vamos a observar en el gráfico como observamos ahora en el gráfico hay un comportamiento en el lado izquierdo vemos las distintas etapas a partir de ciertos autores y por en las columnas observamos las distintas fuentes de financiamiento del fútbol a través del tiempo en el caso de Chile destacar de que el bordero por muchos años desde el 71 a casi la actualidad finalmente el bordero que es recaudación día de partido representó gran parte de los flujos de ingreso del fútbol chileno con excepción de este último periodo desde el 2004 a 2018 donde entran ya para quedarse los derechos exclusivos de televisión destacar que el bordero es una variable en general oscilatoria muy procíclica como lo vamos a observar más adelante y que los derechos exclusivos de televisión al igual que los auspiciadores muchas veces dependen de lo que se refiere a la demanda aficionado porque son atraídos para publicitar a los clubes a partir de la gran cantidad de aficionados que puede tener cada club y por el otro lado los derechos exclusivos de televisión son un pago fijo que normalmente va por contrato por tanto se desprende de este comportamiento cíclico que podría tener con respecto al consumo como vamos a ver después solo destacar de que en dos etapas anteriores que son en la época de dictadura con la dirección general de deporte y recreación la DGD si es que algunos no lo recuerdan la Puyagol era este sistema de pronóstico deportivo de apuesta de pronóstico deportivo que fue tanto su éxito en su época que financió gran parte de las transferencias de jugadores y planteles importantes que tuvieron en esa década el fútbol chileno lo que después se tradujo en una caída en este sistema que dio paso a lo que fue los derechos exclusivos de televisión y ahora en su consolidación como cuarta parte si volvemos al esquema perdón como quinta parte tenemos que observar lo que son la confección de base de datos a partir de esto de estos datos históricos construimos una base una base desde el 71 en adelante en valores reales con los que se refiere a recaudación por concepto de entradas que es el dato por lo menos más completo que pudimos elaborar que está conformado por las distintas revistas deportivas de la época es decir revista estadio deporte total el triunfo y archivos históricos de la NFP además de sus memorias y anuarios financieros por último también los derechos exclusivos de televisión que se conforman a partir del 2013 en adelante si bien como habíamos mencionado antes partían más o menos en la década del 90 95 si no recuerdo ya pudimos construir a partir de la transparencia a través de la transparencia de los datos que pudimos alcanzar con las bases de CDF lectoria secreta si per chile y las memorias anuales de la NFP si avanzamos podemos ver que la construcción a partir de lo que se refiere y lo que también les mencionaba un poco antes que el consumo tiene un perdón que los ingresos tienen un comportamiento pro cíclico con respecto al ciclo del consumo con cierto rezago el rezago son de cerca de cuatro años por lo cual nos hace una idea de que el fútbol finalmente o por lo menos las variables relacionadas a ingresos por concepto de entradas más derechos exclusivos de televisión tienen un comportamiento que da a observar con un pronóstico de cuatro años pudiendo que está rezagado por cuatro años es decir que está trazado por cuatro años con respecto al ciclo del consumo volviendo al esquema lo cual lo cual resulta interesante volviendo al esquema en último como último punto una cosa son los ingresos y los chocs de ingresos positivos que puede generar las distintas las distintas variables de que componen la que componen al fútbol pero lo otro es cómo se distribuye y nosotros hicimos una medición a partir del índice de Gini considerando considerando que cada club y esto es lo destacable que cada club por temporada representa un representa uno más en la población es decir Cobresal es lo mismo en porcentaje que Colo-Colo o Palestino independiente del flujo de ingresos porque el flujo de ingresos va a ser la variable en la cual más va a destacar esta esta medición del Gini y como podemos observar más adelante en la siguiente diapositiva se va a observar una tendencia a largo plazo de crecimiento de la desigualdad en el fútbol chileno un crecimiento esto en base al bordero un crecimiento base que se ha ido visualizando en el tiempo ahora bien entraríamos a lo que sería la interrelación entre estas variables entre estas tres partes que hemos visualizado y vamos a comenzar con la primera que es específicamente en que un aumento en los ingresos por bordero percibidos por los clubes se asocia con incrementos de la desigualdad de distribución de los ingresos de la liga como observamos en la gráfica veríamos las variaciones las variaciones por concepto de shock de ingreso con respecto a lo que genera la desigualdad y lo que podemos observar es que hay una tendencia positiva es decir de que los shocks cada vez más fuertes en el fútbol o cada vez más fuertes en el nivel de ingresos se asocian de manera positiva a una mayor desigualdad o en la distribución de recursos en el fútbol lo cual confirma este comportamiento de desigualdad a largo plazo asociado al bordero en segundo lugar tenemos que el nivel de desigualdad de la distribución de los ingresos se relaciona de manera positiva con el desbalance de la competitividad tal como lo veremos en el gráfico que asocia este comportamiento esto acá lo dividimos en dos principalmente porque luego en el 2003 surge lo que es el CDF tal cual como derechos exclusivos de televisión en disposición de datos que tuvimos por lo cual el comportamiento varía pero en primer lugar desde el 71 al 2002 podemos observar de que a medida hay una tendencia positiva de que a menor equidad es decir más desigual tiende a que el fútbol se vuelva menos competitivo localmente esto confirmando esta idea de esta idea de que el fútbol finalmente es una cosa de plata de que es importante la distribución para mejorar la competitividad a nivel local y si podemos observar en la siguiente lámina hay un comportamiento ya más débil una situación mucho más débil en cuanto a esto que les mencionaba antes lo cual nos deja todavía viendo que lo más probable es que el comportamiento del CDF como pagos fijos no cíclicos van generando una compensación lo más probable de esta distribución esta tendencia a largo plazo que tenía solamente por ingresos por ticketing o por bordero ahora sí como tercer elemento podemos ver que un alto nivel de balance competitivo parece estar relacionado o propiciar de alguna forma participaciones destacadas en el trono internacional en este caso como al libertador es como mencionado vale bueno aquí dividimos en dos subperiodos el estudio debido a que en el año 97 es la primera vez donde en el fútbol chileno vemos campeonatos cortos y también a partir de esa misma fecha es cuando vemos cambios importantes en los tipos de campeonatos a nivel continental en Copa Libertadores 98 y 99 son campeonatos distintos porque se incluyen a los tipos mexicanos y a partir del 2000 ya tenemos un tipo de campeonato bastante diferente al que se veía antes en esta parte en la Comebol digamos bueno si se analiza si bien entre el 71 y el 96 no es tan claro pero sobre todo entre el 97 y el 2019 parece haber una relación positiva entre un mayor desequilibrio al interior de la liga que es el gráfico o sea es el eje de la izquierda y participaciones destacadas lo cual se traduciría en que hay una correlación positiva entre como decimos desequilibrio interno medio como HICB en este caso y participaciones destacadas entiéndose desinfinadas arriba en el plano internacional bueno y como cuarta idea este gráfico relaciona un poco lo que fueron los dos anteriores las dos interrelaciones anteriores de bueno de desequilibrio económico y desequilibrio futbolístico o sea desigualdad económica y desequilibrio futbolístico que se relacionan positivamente a su vez el desequilibrio futbolístico se relacionan con una participación destacada a nivel internacional y aquí se puede ver eso como condensado por decirlo así aunque el R cuadrado la correlación no es tan alta pero es una correlación positiva evidentemente entre un mayor grado de desigualdad y un mejor desempeño a nivel internacional lo cual quiere decir de alguna forma que la liga chilena podría llegar a comportarse como proponen algunos autores como lo hace la liga española por ejemplo o la portuguesa o la misma liga uruguaya donde parece que la misma estructura de la liga interna favorece que ciertos clubes destaquen por sobre el resto en un acumulado de tiempo y ahí recién puedan llegar y ser digamos competitivos en el plan internacional cosa que no sucede por ejemplo en lías como la argentina la brasileña la inglesa donde si se permite un desempeño en la interna alto y también desempeño en la externa alto entonces bueno esto es lo que tenemos como correlación hasta el momento ahora lo dejamos con el profe Eduardo que lo va a ilustrar con las conclusiones bueno de la de varias conclusiones se pueden extraer de la de la presentación ya en primer lugar una primera conclusión es que claramente hay una hay un dominio de Brasil y Argentina lo cual es histórico y en parte puede haberse una parte importante del dominio casi sin 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 ninguna competencia a partir de los 2000 es la distribución de cupos en la en en la en la en la copa libertad en particular es decir la falta de competitividad de Chile a nivel sudamericano no es producto de de el fútbol chileno probablemente tal solamente sino que también es producto de la forma en que se destruyen los cupos en Sudamérica en segundo lugar en lugar Chile ha tenido un rendimiento que es con ciclos en el tiempo entre los 70 y el 2018 pero claramente se destaca el bajo rendimiento en las últimas décadas que incluso lo pone por debajo del resto de los países del pacífico o del mismo nivel de recursos de población en 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 Sudamérica en tercer lugar la liga local se encuentra en la la mediana al comparar digamos el balance competitivo entre ligas es decir Chile tiene una está en el promedio en cuanto a la competitividad local en cuanto al grado de balance competitivo a nivel local sin embargo hay una tendencia desde desde los 2000 en adelante la liga local producto de la existencia de los play-offs comenzó a hacerse menos más desbalanceada y eso fue generalmente o estuvo generalmente causado o asociado más que causado estuvo asociado a la existencia del sistema de play-offs desde el punto de vista del financiamiento lo que vemos es que el financiamiento del fútbol chileno ha seguido las tendencias globales que básicamente empiezan a modificar la composición del financiamiento desde el financiamiento proveniente de las fuentes tradicionales recaudación y transferencia hacia fuentes de financiamiento más basadas en sponsoring y en derechos exclusivos de televisión cuando se establecen otra conclusión es que cuando se comparan o se interrelacionan estas variables en primer lugar existe una tendencia creciente a la inequidad en el financiamiento del fútbol chileno es decir a medida que ha pasado al tiempo el fútbol chileno se ha vuelto mucho más inequitativo en cuanto a la distribución de los recursos que llegan al fútbol chileno se encuentra una una correlación positiva entre la mayor competitividad sudamericana y el mayor desbalance competitivo de la liga es decir aparentemente como decía Luca anteriormente para competir a nivel sudamericano no se requiere digamos una liga desbalanceada y no una liga competitiva eso es lo que al menos mostran las correlaciones y finalmente se encuentra evidencia de una correlación positiva entre mayor inequidad en la distribución de los recursos y el mejor desempleo de los clubes en la competencia sudamericana es decir al parecer al parecer la inequidad de recursos genera un mayor desbalance competitivo y eso genera una mayor competitividad sudamericana ese es un tema que hay que investigar probablemente hay varias variables afectando eso pero creo que son conclusiones bien potentes además de la pro-ciclicidad del financiamiento del fondo chileno eso son conclusiones interesantes que yo creo que vale la pena que entren al debate y que estén digamos y que por lo tanto den pie a una bueno a un debate al interior del fútbol chileno eso es lo que podemos decir eso es básicamente la presentación damos espacio a preguntas y respuestas a las personas que están conectadas me ha llegado una pregunta acá a través del chat que es una pregunta de por qué surgió ese supuesto desinterés en la libertad de los equipos brasileños en algún momento bueno yo voy a responder esa pregunta la verdad tampoco es que haya como estudio acerca de eso pero bueno Brasil en tanto histórico económico en general no solo en el plano futbolístico ha sido un continente dentro del continente sudamericano digamos es un país inmenso una economía gigantesca con doscientos y tantos millones de habitantes y su fútbol también es muy potente los equipos brasileños hasta el día de hoy o bueno hasta hace pocos años por ejemplo el brasileiro ha llegado a entregar premios económicos más importantes que la copa libertadores los equipos brasileños tienen y compiten digamos en otros campeonatos en paralelo al mismo brasileirado como son el campeonato carioca el mismo paulista que tiene Sao Paulo entonces de alguna forma los equipos brasileños se ven en la obligación de privilegiar un campeonato por sobre otro y en muchas ocasiones se han visto la necesidad de dejar de lado la copa libertadora a propósito de competir en su liga interna a partir de los años 90 como estuve investigando empieza a haber un poco un cambio de mentalidad y de abocarse digamos un poco más a lo que es el paro internacional y la comeola en específico y ahí es donde los brasileños entran más de lleno con más de lleno a participar digamos en copa libertadores y bueno los 90 en específico del 2000 adelante los brasileños empiezan a dominar y junto con los argentinos hoy en día son las grandes y las claves potencias del continente no sé si eso responde la pregunta existen una pregunta que lo hace Felipe Redondo bueno dice existe correlación entre la evolución de las distintas fuentes de financiamiento del fútbol chileno y el nivel competitivo de las ligas en el concepto sudamericano ya estoy leyendo y el nivel de competitivo de las ligas en el concierto sudamericano a ver principalmente observamos de que como habíamos mencionado antes el se me ha perdido la pregunta las distintas fuentes de ingreso la verdad es que una de las cosas que destacan sudamerica es la muchas veces la cadencia de transparencia en cuanto a los datos de financiamiento esto se obtienen a partir de empresas como Deloitte o por fuentes directamente desde la comisión de mercado financiero que entrega los balances de algunas sociedades anónimas del fútbol chileno por lo cual una serie completa en función de las distintas fuentes de financiamiento aún no es posible en el sentido de hacerla grande hacerla por lo menos desde el 71 en adelante en último lugar y con respecto al nivel competitivo de las líneas también destaca mucho o sea en Argentina recién están publicando lo que se refiere a porcentajes o la composición de ingresos pero en términos porcentuales si quieren montos por lo cual estamos todavía muy retrasados en cuanto a poder encontrar datos financieros destacados y comparables entre regiones como para poder hablar de lo que tú mencionas Felipe hay otra pregunta respecto a por ejemplo hay una pregunta respecto a según lo estudiado ¿qué debería realizar Chile para mejorar el rendimiento internacional? están en este momento haciéndose varias preguntas me cuesta digamos ¿cómo es la correlación de competitividad interna entre las ligas europeas de mayor nivel versus los logros deportivos y distribución de los ingresos en esos países? bueno acá puedo responder yo el caso en general de bueno ustedes observaron de que en la parte de Europa en general la composición ha ido encrechendo en lo que se refiere a derechos exclusivos de televisión y cómo se distribuyen estos ingresos es muy parecido a la chilena en el sentido de la cantidad podría decirse como los aficionados históricos por lo menos en lo que se refiere a la al CDF Hurtado hablaba en su libro del CDF la historia secreta de que cuando se conformó CDF se habló de que el fútbol tenía que ser distribuido a partir de quién atraía más aficionados y quién atraía más espectadores en ese mismo caso de manera de poder pagar por este pay-per-view para ver el fútbol lo mismo pasa en las otras latitudes a diferencia de Inglaterra Inglaterra distribuye de manera equitativa y se sabe que es una de las latitudes más competitivas lo cual propicia un mejor comportamiento como lo hemos visto en el último tiempo en las competencias internacionales que en Europa se generan a diferencia de España que siempre terminan siendo Barcelona Real Madrid Italia Juventus en algún minuto Milan en algún minuto Inter de Milán pero esto se asocia principalmente a una especie de historia de cómo se distribuyen estos ingresos entonces hay una correlación positiva en cuanto a desigualdad y competitividad también y competitividad afuera mayor desigualdad mayor va a ser la concentración de ingresos y por tanto la capacidad de competir afuera va a ser mejor Otra pregunta dice en relación con el rol de los mensuales dice al respecto para una inversión interpotencial existiría alguna correlación y o certeza de ROI retorno sobre la inversión a mayor inversión en los clubes o alguna liga en particular o en alguna liga en particular si hay alguna certeza o alguna correlación y o certeza de que a mayor inversión en los clubes o en alguna liga particular La pregunta complicada igual pero bueno yo creo que certeza de la inversión en el fútbol es difícil de percibir porque bueno ¿cuántos proyectos deportivos se ven en el mundo sobre todo en Europa donde parece ser que digamos la inversión una alta inyección de flujo es como la garantía del éxito bueno no sé el Paris Saint Germain quizás puede ser un buen ejemplo que si bien es un país o sea un equipo muy competitivo en Francia no ha logrado digamos ganar la Champions League no sé por poner un pequeño ejemplo sin embargo hay que entender que a propósito de lo que dice la teoría del balance competitivo una mayor inversión en un solo club podría llegar a ser teóricamente que el desbalance de la liga fuese tal que los aficionados que en última instancia que exponen el dinero de los clubes por lo menos en Chile históricamente ha sido así dejen de tener interés a propósito de que por ejemplo coloco no sé si a Penta esta o no sé seis veces campeón por lo cual esa gran inversión que yo haría en un club no sé en un país como el nuestro podría llegar a tener rendimientos negativos a propósito de el desbalance competitivo que se generaría en la interna y de la falta de interés de los hinchas en su competitud por ver a ese equipo a propósito digamos de este desbalance que se puede ayudar eso es el análisis que puedo hacer yo de primera hay varias hay varias preguntas normativas y que tienen que ver con por ejemplo el rol de la sociedad anónima en el fútbol chileno en relación al mal desempeño en los últimos 15 años hay otra pregunta respecto a la potencial creación de una de una superliga sudamericana si hay algún potencial de creación en ese sentido también hay alguna pregunta las voy a englobar todas digamos hay alguna pregunta respecto a la a qué deberían hacer digamos los clubes de tal modo aparte de gastar plata digamos que deberían hacer los clubes para potenciar el fútbol chileno a través por ejemplo de la gestión de las ligas menores etcétera con eso estas preguntas son las que y que en el fondo cómo eso ayudaría a mejorar el posicionamiento de Chile a nivel internacional con esta pregunta y con esta respuesta digamos creo que estaríamos ¿quién puede responder alguna pregunta? bueno no sé el tema de las sociedades anónimas es un tema bien digamos controversial en el mundo del fútbol porque aparentemente uno como hincha tiende a pensar que como por decirlo así que las sociedades anónimas no son beneficiosas para el fútbol hay un estudio que se hizo en la UTEM si no me equivoco hace un par de años donde se analiza digamos el efecto de las sociedades anónimas en el fútbol chileno en los últimos 10 años el año 2017-2018 y el único equipo que salió digamos en términos estadísticos y econométricos perjudicado a propósito de la identificación de las sociedades anónimas fue Cobreloa que bueno podemos ver que Cobreloa hace 10-15 años era uno de los tipos más importantes del fútbol chileno y hoy en día está en segunda división sin poder digamos levantar cabezas sin embargo si analizamos lo que pasa en el plano internacional aparentemente las sociedades anónimas no han sido propiamente beneficiosas para el fútbol chileno lo que vimos revisamos en profundidad digamos durante el estudio sobre la copa libertadores es un claro reflejo de ellos y algunos analizan esto lo hemos conversado con el profe y con los chiquillos detenidamente que quizás tiene que ver con que las sociedades anónimas han privilegiado maximizar de alguna forma los beneficios por sobre el rendimiento futbolístico en este caso le han dado una solvencia al fútbol chileno que era algo que necesitaba a propósito de la crisis que se produjo digamos a principios de la década de los 2000 pero ha habido una suerte de falta de osadía económica por decirlo así que si la tienen los argentinos no quiero defender el modelo argentino pero de alguna forma los argentinos si logran endeudarse si logran retener jugadores o contratar jugadores de mayor renombre y ser competitivos a nivel extroamericano cosa que no sucede en Chile a propósito quizás del modelo tampoco doy nada por sentado pero eso les puedo comentar ¿hay alguno Diego o Lucas y complementando un poco a Luca claro a partir de los últimos 15-20 años ocurren también muchos fenómenos especialmente como a partir del 2002 el cambio en el formato implementación de playoff la creación del canal del fútbol y ahí empieza un tema de distribución de ingresos de los derechos televisivos entonces aislar el tema de la sociedad anónima solamente como el mal desempeño en los últimos 15 años es difícil determinar y claro ahora como viene nuestro proceso econométrico vamos a poder ser más certeros en dar como una respuesta bien adecuada a nuestras conclusiones respecto a eso bueno finalmente hay una pregunta ¿sí? disculpa Eduardo solo destacar que con que el punto de las sociedades anónimas es también un punto de sin ser abogado del diablo surgieron en función de el mal desempeño también de deuda que surgió en el fútbol hasta el año 2003 donde finalmente esto también lo relata el Estado por lo menos el CDF la historia secreta de que si no hubiera sido por el CDF y en parte por la sociedad anónima esto sin ser abogado al diablo por supuesto pero es el hecho de la falta de de orden de las finanzas de parte de los clubes lo cual generó de ya sea impagos en los sueldos de algunos jugadores ya sea la quiebra de equipos incluso grandes como fue el caso de Colo-Colo propició esta idea de finalmente las sociedades anónimas a la vez de este shock de ingresos positivos que vino con el CDF pero y esto por lo menos me había entrevistado con uno de los vicepresidentes de Colo-Colo Sociedad de Fútbol Club y en este y él nos comentaba y él nos comentaba de que este escalabre financiero esta falta de profesionalización administrativa propició esta época de quiebre también recordar de que a partir del caso Bosman en Europa fue un punto importante para definir lo que era después las sociedades anónimas acá en Chile y fue un proyecto que se hizo y que todavía apertura hasta el último tiempo bueno finalmente quiero hacer una reflexión en general respecto al trabajo hay una pregunta bien central de Felipe ¿cuál es la hipótesis central de este trabajo? ¿qué es lo que si quiero demostrar? bueno en este caso este es un trabajo un proceso que lo que queríamos en este momento es mostrar evidencia de algunos temas que se discuten típicamente en el fútbol estamos en ese proceso la hipótesis central es básicamente qué es lo que es preguntarnos qué es lo que explica la competitividad sudamericana en el fútbol chileno ese es básicamente el objetivo el trabajo ¿ya? y tratando de entrar en el debate respecto de si la competitividad sudamericana se explica porque tenemos una mala liga o porque tenemos financiamiento que no es adecuado para ese nivel de competencia entonces la idea es mostrar es mostrar cómo se interrelacionan nuestras variables esa es básicamente la hipótesis central del trabajo por supuesto que para ello hasta ahora mostramos solamente correlaciones que no significan necesariamente causalidad significa en asociación y sin duda que en las siguientes etapas del trabajo Diego, Franco y Lucas van a trabajar más profundamente el tema econométrico y fundamentalmente van a tratar de controlar por el impacto de la sociedad anónima de la manera cotada que podemos hacerlo y con la escasez de datos que muchas veces tenemos en el fútbol recordemos que uno de los problemas que tenemos para hacer este tipo de estudios en el fútbol es justamente la escasez de datos de ingreso por eso que muchas veces tenemos que concentrarnos en algunas fuentes de financiamiento existen muchos datos deportivos pero pocos datos digamos de ingresos y relacionados a las finanzas del fútbol entonces los resultados también van a estar constreñidos digamos por esa limitación de datos pero vamos a ir en esa dirección de tal modo de tener alguna explicación para la baja competitividad hay varios factores dijimos que hayan varios por un lado están los factores de tipo sudamericano que tienen que ver con cómo se hacen los cubos pero también hay temas de financiamiento clave que influyen en la competitividad y también están los temas de la competencia local y la distribución local de los ingresos por lo tanto todas esas variables la idea en este momento de la presentación es presentar evidencia al respecto para alimentar un poco el debate y nosotros vamos a continuar digamos hacia adelante con la con la parte un poco más econométrica del trabajo de Diego Franco y Lucas creo que ya estamos a tiempo nos pasamos un poquito en la hora gracias a todos por las preguntas las vamos a tener en cuenta se agradece la participación de los de los de los oyentes y bueno esperamos en el futuro tener nuevos seminarios estén atentos vamos estamos conformando una un ciclo de seminarios sobre estos temas están por supuesto como dijo Roberto al inicio están todos invitados aquellos interesados en hacer presentaciones en temas deportivos que que estén relacionados con temas económicos del deporte no necesariamente puede ser el fútbol sabemos que el fútbol es el que agarrea mayor mayor interés muchas veces pero muchas veces hay temas en otros en otros deportes que pueden alimentar el debate y por lo tanto todos bienvenidos a contactarse o con Roberto o conmigo a fin de programar un seminario de estas mismas características le agradecemos nuevamente la presencia y nos vemos en una siguiente oportunidad los mantenemos informados respecto de nuestras futuras actividades y así todo venganse a la página de EU Economía y aquí las personas interesadas están todos invitados a inscribirse en el Diplomado sobre análisis económico y financiero en la industria del deporte y creemos que es una iniciativa que es coherente con lo que anteriormente digo respecto a la profesionalización de esta actividad que creemos que es importante para asegurar que esta actividad crezca en el futuro entonces lo dejamos ahí le agradecemos su participación y nos vemos